El Señor mismo marcha delante de ti y está contigo, nunca te dejarán y te abandonarán, así que ánimo a este día que Dios está contigo, no tengas temor. El patriarca Abraham se llevó a su sobrino Lot cuando el Señor le hizo su llamamiento, pero empezaron a contender entre pastores porque la tierra ya les había quedado pequeña. Abraham le dijo a Lot, mejor es que te vayas, escoge la tierra que tú quieras escoger, y Lot a su parecer escogió la tierra más hermosa para sus ojos, estaba cerca de Sodoma y Gomorra la tierra que él escogió, Abraham le dejó que cogiera lo que a él le parecía bien, pero Abraham entonces escogió otra tierra y esperó en Dios. Génesis capítulo 13 versículo 14 dice, Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Versículo 14 y 15 El Señor recompensa a Abraham dándole no solamente un pedazo de tierra, sino todo lo que ni siquiera alcanzaba a mirar, norte, sur, oriente y occidente, y lo multiplicaría y bendeciría todo su caminar. Por eso el Señor marchó frente a él y lo acompañó en todo su camino. Y Abraham entonces levantó un altar para el Señor, para reconocer que él es Dios poderoso. Siempre en toda nuestra vida tenemos que proclamar y profetizar y caminar declarando que todo lo que Dios ha dicho que nos ha dado lo tenemos que tener y poseer, porque somos sus hijos y caminamos con él y él está con nosotros, pero siempre acordarnos de levantar un altar de adoración donde quiera que vayamos. Hoy yo quiero orar especialmente por los extranjeros que se encuentran en los Estados Unidos, especialmente en la Florida, hacer una oración de protección y decirte que no tengas temor, que Dios marcha delante de ti, y que confíes en el Señor porque Él guiará tus pasos y no te pongas a correr, no te pongas a acelerarte, sino espera en el Señor. Yo en esta hora levanto un vallado de protección alrededor de la vida de todos los extranjeros que se encuentran en la Florida, especialmente en Estados Unidos. Y proclamamos, Señor, tu protección y tu cobertura para todas las familias que están allí pasando un momento difícil. Señor, abre camino, protégelos, bendícelos y cúbrelos con tu preciosa sangre en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz jueves.